Nos venimos preparando hace muchísimo y esperemos que salga lo que venimos ensayando hace mucho, con muchísimo esfuerzo. Contame, ¿cuántos son en el cuerpo de baile? En el cuerpo de baile somos 92 chicas, al igual que como tienen que estar dando, son integrantes. ¿Cómo se hace para coordinar 92 chicas a la vez? Con mucho tiempo y dedicación, eso sí o sí, pero ponen cada uno su granito de arena para que salga. ¿Tienen alguna sorpresa preparada para lo que va a ser el show de escuela? Sí, para el show de escuela, sí. Para la noche de mi teatro, sí. Así que esperemos que les guste. Muy emocionada porque principalmente nosotras, es nuestro último año, ya estamos en sexto, así que la última prueba de piloto de nuestra vida prácticamente, la parte de la adolescencia, así que nada, con mucha emoción y todo. Le decimos a las chicas que se diviertan nomás, que es para disfrutar. Una fiesta sería para los estudiantes y como nuestro último año, estamos emocionadas por nuestra última prueba de piloto. ¿Cómo vivieron las primeras noches, las cuatro noches en la costanera? Y la verdad que este año súper organizado porque nos acompañó el tiempo, las cosas fueron mucho más organizadas. La verdad, las chicas estuvieron muy bien, se divirtieron mucho, así que nada, recontentas porque disfrutaron mucho. ¿Hace cuánto tiempo se vienen preparando? Ya hace bastante tiempo, desde el principio de año, sí. Bueno, chicas, ¿cuáles son sus expectativas para lo que va a ser el show de escuela? Y más que nada, brindarle un show y que las chicas se diviertan y nada, representar al colegio y dejarlo en lo más alto. La verdad que estamos todos muy emocionados por el hecho de que para los equitos es la última prueba de piloto, se pasa la última noche de anfiteatro que tengan en su vida y lo vimos todos con muchas ganancias. ¿Cuántos son en lo que es la banda de música? Somos aproximadamente 115, más o menos, ahora. ¿Cómo hacen para coordinar 115 chicos? Y se dividen, tenemos cuatro instrumentos que son red, ton, chancha y cajita. Y sacamos los ritmos primero, cada uno por lo general, cada director, somos cuatro directores, cada uno se encarga de cada instrumento, tiene una especialidad en cada instrumento y así coordinamos. ¿Cuántas horas de ensayo? Sí, son más. Alrededor de 90 horas de ensayo, pero este año hubo muchos problemas con los vecinos y la municipalidad, entonces se hizo mucho más difícil el hecho de enseñar a los chicos, considerando que hay algunos que tienen otras actividades aparte de la estudiantina. Nosotros como directores sabemos que la estudiantina no es lo único en la vida, pero de nuestra parte ponemos mucha responsabilidad en esto. Entonces fue bastante difícil con el hecho de que se nos va a cortar muchísimo los ensayo. ¿Tienen alguna sorpresa preparada para lo que es el show de escuela? Sí, tenemos nuestra sorpresa. Vamos a dejar todo, vamos a dejar todo en la primera noche de Piteatro, como que es la última noche. Más que nada para disfrutar, para que los chicos de Quinto disfruten, para que la gente se divierta y se entretenga. Y eso, pero vamos a dejar todo allá adentro. La verdad, muy contenta. Es un honor para mí poder representar a todo Posadas, al Gran Posadas, ¿no es cierto?, en la elección provincial. Estoy muy agradecida con mi familia, sobre todo que estuvo siempre atrás mío, con el colegio, con Santiago, con mi compañero, con mis amigas, todo el mundo apotándome. Y eso me hizo sentirme a mí más confiada. La verdad, estoy muy contenta. Una gran responsabilidad también. También, sí. Un gran compromiso, ¿no es cierto? Pero, bueno, espero poder hacer lo mejor posible y representarlos de la mejor manera. ¿Cómo estás viviendo estos últimos momentos de la estudiantina 2018? Ansiosa, ansiosa porque salga allá al anfiteatro. La verdad, no esperaba que salga hoy la prueba de piloto. Me avisaron a último momento. Pero, bueno, espero que nos vaya bien. Estamos preparados. Y nada. ¿Y el apoyo de los profesores sin duda también es importante? ¿Los profesores y el colegio? Claramente, sí. Por supuesto. Siempre los profesores ayudándonos en todo, apotándonos, los directivos de igual manera. Estudio muy contenido por todo el colegio. Gracias.